El nombre de tu ponencia, diseñar para la acción, no más clic aquí. ¿Qué es exactamente el diseño para la acción? Bueno, digamos que es una forma de no haber titulado diseño de interacción, porque es el tema que subyace a la ponencia. Diseñar para la acción es diseñar para el usuario, para lo que el usuario necesita hacer sin dejar de pensar lo que yo quiero que haga. Entonces, el usuario no viene a hacer clic, tú no vas y dices, ya vengo, voy a registrarme a Facebook, voy a iniciar sesión a Facebook, o voy a iniciar sesión, no. Tú vienes a compartir, o vienes a publicar, o vienes a ver. Entonces, toda la ponencia está orientada a diferenciar qué es una acción y qué acciones existen y cómo las puedes hacer mejor. Teniendo en cuenta esas características. Al principio, cuando se lanzó internet, sí que había que explicarle a la usuario, haga clic aquí. Ahora casi parece que te están tratando de tonto, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Porque ya yo digo, y eso no lo dije allá, y es el diseño web barroco o medieval está orientado a explicarte lo que pasaba, lo que tenías que hacer, porque la tecnología no era familiar. Ahora tú no tienes que explicar. Incluso hacen clic sobre cosas que no están subrayadas, sino si dice la palabra formulario, pues piensa o espera que allí haya un formulario, ¿no? Entonces, digamos que tiene un poco... Ha pasado demasiados años y en el inicio de la web había que explicar cómo funcionaba. Ahora, al contrario, tienes que promover no cómo funciona, sino qué puedes hacer por el usuario y qué él puede hacer dentro de un sistema. ¿Cuál es la manera más efectiva de que el usuario haga clic sin decirle clic? Escribir literalmente la acción. Entonces, comprar, pagar, inscribirse, incluso registrarse depende, ¿no? Algo que hablaba ahí es evitar ser literal, hacer literal la acción del sistema. No es lo mismo decirle, regístrate que empieza, pruébalo ahora, entra, únete, que son acciones que tienen que ver con el usuario, que lo involucran. Entonces, la diferencia entre un únete y un registrarte es bastante grande y te motiva más a usar un sistema. Obviamente, depende del objetivo para el que lo has creado. ¿Tú dirías que en el panorama actual las webs realmente están diseñadas para la acción correctamente o todavía arrastran ese barroquismo del que hablábamos? Todavía, todavía lo arrastran porque se sigue confundiendo el diseño de interfaces con el diseño visual. La interfaz no es imagen, no es exclusivamente imagen. Entonces, cuando se asume como imagen, es como si yo veo un papel y me dicen clic aquí, ah, pues posiblemente me están llamando a que haga algo. Pero si lo asumes como mera imagen, como solo un aspecto visual, un look and feel, no lo estás haciendo de manera adecuada. Y creo que también depende de una formación que llevamos los que hacemos diseño o los que estamos dentro de sitios web. Y es que nos formaron primero como diseñadores de algo visual y no de objetos. y hacer interfaces de diseñar objetos. Entonces, eso creo que todavía estamos avanzando, pero aún. Incluso, pues yo soy de Latinoamérica y las cosas son diferentes, pero veo que también pasa. Estuve navegando varias webs españolas, etc. y digo, el problema de la web, de alguna manera, es universal. Entonces, creo que todavía nos falta un poco y pues la idea es irlo mejorando. ¿Cómo debería ser, a tu entender, una web perfecta, una web emocional, decirlo de alguna manera? Sí, es una web que conozca al usuario. Y más que una web, un equipo de desarrollo y de diseño que se preocupe por saber quién es usuario, qué siente, porque el tema de interactuar tiene que ver y de experiencia tiene que ver con las emociones. Y cómo usa lo que yo estoy diseñando. Entonces, eso me parece clave. No tanto para una web perfecta, pero sí para una web más humana. Y los humanos no somos perfectos. Entonces, ¿se trata un poco de educar quizás al navegante? Más que educarlo, conocerlo, para evitar tener que enseñarle. Entonces, que él aprenda por sí mismo, que el sistema tenga los atributos para que la forma de aprender sea recordable y memorable. Son cosas diferentes. Y como ahora, imagínate que nos ponemos en el lugar del diseñador, ¿cómo puede saber él realmente? ¿Cómo hacer? No más clic aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué pongo? ¿Cómo puedo saber yo eso? Claro, claro. Bueno, vuelvo al tema de, uno, investigar. Dos, sensibilizarte con la acción. Entonces, yo ponía un ejemplo en la charla y es, hay tres tipos de cosas que debo tener en cuenta. Lo que el usuario quiere hacer, lo que yo quiero que haga y lo que la tecnología permite. Entonces, más importante que lo que yo quiero que haga y la tecnología es que necesita el usuario. Entonces, si yo lo conozco a través de investigaciones, de indagaciones, incluso de interpretación de lo que ya he hecho en mi sistema, y si yo tengo muy claro qué es lo que quiero, pues puedo hacerlo, ¿no? Pero si yo no estoy segura, si lo que quiero es que se registre, ah, no, pero es que también quiero que compartan redes sociales, tengo que priorizar cuáles son mis objetivos de negocio para poder satisfacer sus necesidades. Pero tengo que conocerlas. Y esa forma es involucrándolo en el proceso de diseño, desde la fase inicial hasta el lanzamiento y de manera cíclica, ¿no? Para poder aprender del usuario. ¿Y este tipo de diseño es válido para todo tipo de webs? ¿Para una web informativa? ¿Para una tienda online? ¿Se puede aplicar a todo? Claro. Digamos que es más orientado a diseño digital en general, ¿no? Al diseño de entornos de interacción digital. Entonces, hay unos principios que sí interfieren o digamos que son diferentes de un móvil a un iPad, a un kiosco de, no sé cómo le llaman, bueno, un kiosco de interacción urbana a un sitio web. Entonces, uno tiene que entender cuáles son las limitaciones y las posibilidades que te da cada dispositivo para poder hacer una gestión de las interfaces más eficientes. Entonces, hay cosas que se pueden aplicar como los patrones de o la forma en que un botón funciona, la respuesta que da, pero hay muchas que dependen porque en uno estoy usando un mouse y en otro estoy usando la mano y en otro estoy usando las teclas. Entonces, todo eso interfiere y hay similitudes, pero tengo que tener en cuenta los factores de la tecnología y del contexto cultural de la persona. Entonces, a la hora de diseñar, yo tengo que tener en cuenta que lo mismo tengo un mouse, que tengo una tablet. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Dos webs o una web que varíe? ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, esa es una discusión ahorita y yo lo decía en la charla, no habíamos aprendido a diseñar aún para web y ya teníamos que diseñar para iPad y ya tenemos que diseñar para móvil y luego vamos a tener que diseñar para interfaces que no son, que no son visuales como tal. Entonces, sí hay una necesidad y una tendencia más a nivel de equipo. Yo siento que el tema del diseño, no sé cómo le dicen acá, responsive o el diseño sensible, tiene que ver con unas destrezas del productor, del programador, etcétera, pero también una reducción en los costes de producirlo. Entonces, creo que hay todavía muchos retos ahí, todavía no está inventado, pero creo que es el momento de experimentar. Entonces, sí se pueden hacer estas transformaciones. Yo era muy real hacia el responsive porque se pone de moda un tema, entonces la gente se vuelve experta en lo técnico, pero hasta qué punto la interfaz tiene que ser sensible con el dispositivo, pero desde mi parecer tiene que ser sensible con el usuario y esas dos cosas deben ir alineadas para mí. Una hora, hagamos un poquito de magucería. Teníamos primero una web 2.0, un usuario 2.0, ahora parece que hemos llegado al 3.0, hubo una interactuación muchísimo más íntima. ¿Qué va a ser el 4.0? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ni idea. O sea, yo creo, bueno, más que ni idea, sí sé, pero es algo que nos va a costar un poco y ya nuestros mecanismos de interacción siempre fueron con las manos. Manipuló un objeto para provocar una acción, pero cada vez más vamos a tener mecanismos de interacción con el cuerpo, como el Kinect, con la voz, como Siri, con, bueno, incluso el Glass también es con la voz y tiene una particularidad y es que me lo pongo, lo llevo puesto. Entonces ahora tienes tu reloj de Apple, entonces la tecnología va a llegar a un punto o es que vamos a dejar de hablar de aplicaciones en función de un dispositivo, sino aplicaciones en función de algo que me pongo, algo que uso. Y hay dos paradigmas, uno es el de la computación ubicua y el otro es de la computación que se pone, ¿no? Entonces tengo algo que me está tomando el pulso, ubicua es que yo tuviera en mi taza de café la temperatura, cuánto falta para que se acabe, si tiene azúcar, etc. Y que el dispositivo en sí mismo tuviera esa información. Eso es un poco, digamos, sci-fi, un poco de ciencia ficción que ya está acá. Entonces no hemos aprendido a diseñar para iPad o para móviles y ya vamos a tener que empezar a diseñar para otro tipo de interacción. Y por eso me parece interesante que los profesionales que se dediquen a esto dejen de pensar en la tecnología como meramente digital. Gracias. 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 Gracias.